Un saludo muy especial a todos y todas ustedes, este evento no es nuestro, es de ustedes. Música Recordarnos todos esos mensajes que podemos hacer para prevenir el embarazo en niñas y adolescentes. También queremos estar acá para disfrutar de esa creatividad, de la creatividad que cada uno y cada uno de ustedes y que los grupos de los colegios lo han mostrado desde que salimos de ese parque y en toda esa caminata. Música Me da este espacio de agradecimiento a las instituciones educativas, a los estudiantes, a los docentes, a los administrativos y a todas las instituciones de educación que han hecho parte de este proceso. Música ¡Viva Cantina! Música 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 Música